Fue hace algunos días en que dio inicio la obra de construcción del acceso al cerro de Tezachaca, misma que fue emprendida por el presbítero Miguel Navarro Espinosa, párroco del Divino Salvador, quien habla acerca del proyecto de mejora de este lugar, que servirá para que la ciudadanía pueda acudir a vivir las fiestas guadalupanas, pero además como un centro turístico que atraerá a un gran número de visitantes. Hemos comenzado con la calzada que ustedes están viendo en estos momentos y esperemos que esto siga continuando, pues yo no haría una obra, una magna obra como esta sin la ayuda de todos los fieles. ¿Cómo ha sido la ayuda de la participación de la gente? Pues tanto económica como material, porque no ha habido gente en cada domingo, en cada Eucaristía, Padre, tenga para un albañil, Padre, en dónde puedo llevar mi cemento, mi bulto de cemento, mi tonelada de cemento. Entonces, bueno, pues de esa manera la gente está muy contenta, muy buenos comentarios de esta obra. Yo creo que a Teciblán y a nuestro barrio ya les hace falta algo como esto que estamos haciendo, un centro turístico, pues ahora sobre todo un atractivo más para nuestro querido Teciblán en nuestro barrio. Muy bien, platícanos un poquito acerca de las características de esta calzada. Sí, esta calzada, bueno, pues la traemos de allá del seco, es cantera negra, donde buscamos una cantera donde cuando llueva o sobre todo por la humedad de los árboles o las hojas, pues no está resbaloso para bajar. Según el sacerdote, estos trabajos contemplan tan solo una primera etapa, la cual consta de cerca de 800 metros lineales que se pretende estén listos para el mes de abril. Para que al realizarse la conmemoración del Vía Crucis, la ciudadanía pueda gozar de una primera parte de este acceso, mientras que el resto del año se pretende continuar con el proyecto, haciendo un exhorto a las familias a contribuir en esta acción. El Viernes Santo ya tenemos que, primero Dios, tener que subir todos por esta parte, y bueno, pues donde la primera etapa serán de 850 metros, más o menos, lo que tenemos contemplado. Todavía no va a estar iluminado, porque primero queremos poner la calzada, posteriormente lo que es el bardeado a los lados, ¿verdad? Y posteriormente toda la iluminación, y bueno, pues lo que vamos a dejar al último va a ser todas las jardinerías. Y terminando la primera etapa, continuamos con, sobre todo lo que son las peñas, las cascadas. Dijo que al momento no existe un monto aproximado de lo invertido, ya que todo se hace conforme a la ayuda de los fieles católicos, que gracias a ellos es como se lleva a cabo este proyecto, que será de beneficio para todos. En cualquier casa de material, nosotros lo estamos remitiendo aquí en el barrio Choloco, porque nos toca más cerca, pero no nos quiera ir a cualquier casa de material, simplemente que nos lleven su recibo, ¿verdad? Sobre todo de pago, aquí está el recibo y tiene que recoger el material en tal lugar, ¿no? Específicamente cemento. Cemento, sí, lo que estamos utilizando de cemento, gracias a Dios, una constructora nos está regalando toda la arena, toda la grava, y está al pendiente de lo que se está haciendo. En cuanto se termina la arena, pues llegan los viajes de camión para continuar. ¿Qué es lo que requerimos ahorita para la gente que no puede apoyar con cemento? Que nos venga a ayudar con una faenita, ¿verdad? Los domingos, ya yo convocaré a través de la radio, a través de un perifoneo, el día en que le toca a cada barrio venir a una faena. En que consiste en subir un bote de arena, un bote de piedra o una cantera, ¿verdad? Para que los albañiles pues den prioridad a todo ello y bueno, pues perdamos menos tiempo y avance más rápido esto. Ante ello reiteró que en tanto el desarrollo de esta obra, se está respetando el entorno ecológico, asegurando que ningún árbol será tirado, ya que lo que se pretende con este proyecto es unificar la naturaleza con el desarrollo, lo que detone que cada vez más personas puedan visitar este lugar. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.